¡Hola! ¿Cómo están? Ahora desde el modo virtual. Bueno, a distancia empezaremos este curso de formación de guías en ecoturismo. Y para empezar, les cuento que vamos a empezar hablando del turismo. Ustedes por ese caso saben qué es el turismo. Les cuento que el turismo es una actividad. Pero antes de seguir, les pueden decir dónde creen que es esa imagen. Esa imagen, dónde creen que ocurre, dónde creen que pasa esa imagen. Les voy a contar, la tienen muy cerca de ustedes. Y estoy segura que alguno me dirá, no me está mintiendo. Pues les cuento que no. Ese lugar es Aguascalientes. Y seguro alguno me dirá, no, ese lugar es una isla, un lugar paradisíaco. Pero no, lo tienen ahí cerquita para hacer actividades con los turistas o los visitantes. Les cuento que para iniciar y hablar del turismo un poco más, vamos a identificar cuáles son las características de ese turismo. Saben ustedes que para hacer turismo yo necesito salir de mi casa y generar movimiento, o hacer movimiento, moverme de mi entorno habitual. ¿Qué implica eso? Implica además gastar mi tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio donde yo generalmente estoy echada de mi cama descansando, lo puedo gastar utilizando las actividades y el servicio que ocupan esos lugares o esos destinos. Además, implica también hacer actividades. Ese tipo de actividades donde yo puedo ir a caminar, hacer senderismo, hacer sichismo y visitar los diferentes atractivos turísticos que tienen lugar. Ahora les voy a contar una historia. Pero esta historia la van a conocer a través del siguiente video. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. ¿Qué es lo que te da? Buenos días, Hotel Costa-Balamarco. ¿En qué puedo ayudarlo? Eh, one moment, please. One moment, one momentation, please, please, please. Están llamando de una agencia de turismo y no entiendo nada. ¿Hi? ¿How many people? ¿Cuándo vas a llegar? Ahora mismo, ¿no? Sí, 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 tenemos. Tenemos muchas cosas para hacer. Por ejemplo, tenemos el museo Neruda, tenemos la carrera, tenemos la obra de handcraft, también tenemos una gran conferencia en el restaurante. Sí, ¿no es? No te preocupes, dejarlo en las manos. Ok. Ok. Cuidado. Adiós. Y ya, 50 gringos que andan en un seminario en Santiago se motivaron con que hacen Chile un día más y vienen para acá. ¿Qué? ¡Ahora, ahora! Pero vos te volviste loca, si no tenemos capacidad para 50 personas. Ah, pero yo me encargo, don Marco. Tranquilo, no se me altere. Mire, yo me encargo. Ponemos a 30K, 20 en el Hotel La Isla y estamos, po. Usted tranquilito, don Marco, que yo me encargo. Y como dijo Don Nicanor, voy y vuelvo. ¿Y qué tal les pareció la historia? ¿Les gustó? Les cuento que a mí también, sin embargo, ahora vamos a aprender cuál es la relación de esta historia con lo que estamos avanzando. Pues es muy fácil. Les cuento que cuando un turista va a llegar a un destino, pues este turista ya tiene que saber dónde va a comer, dónde va a dormir y qué actividades va a desarrollar. Por eso es que cuando voy a conocer un destino, yo me imagino cómo la voy a pasar ahí y qué actividades voy a desarrollar. Les cuento que la Organización Mundial del Turismo empezó a trabajar en un concepto que definía cuál era el turismo como tal. Y les cuento que el turismo que dijo esta Organización Mundial fue una actividad que involucra el desplazamiento fuera de mi lugar de residencia habitual. ¿Qué significa eso? Fuera de mi casa. ¿Con qué motivos? Con el motivo de hacer actividades. Sin embargo, pueden ser actividades de ocio, negocios u otros. Pero lo más importante, tienen que ser por un periodo mayor a 24 horas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dormir y consumir productos locales. Y eso es lo que basta y sobra en su municipio también. Les voy a contar un poco más. Bien decíamos que el turismo es esta actividad. Sin embargo, tiene un personaje principal y ese es el turista. Vamos a ver qué es un turista también. Acompáñenme. Sigamos entonces. Ahora veremos qué es un turista. Un turista es aquella persona que sale de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas, pero menor a un año. ¿Qué significa eso? Que va y conoce el destino y consume los productos locales. Ahora bien, vamos a conocer las características de estos turistas a partir de dos definiciones más. Quienes son los excursionistas y los viajeros. Esta clasificación nos va a permitir diferenciarlo. Ahora bien, les cuento. El excursionista es aquella persona que sale de su residencia habitual, pero no se queda más de 24 horas, sino que visita los atractivos turísticos y luego se va a dormir a su casino. Si ven esa imagen, van a lograr identificar el peavirú chiquitano. ¿Qué es el peavirú chiquitano? Es una caminata que realizan, ¿no es cierto? Ese peavirú chiquitano, muchos de esos turistas que visitan ese lugar solamente se quedan en el día, pero vuelven a dormir a sus casas, lo cual nos hace identificarlos como excursionistas. Ahora bien, en la siguiente clasificación, si ustedes ven ahí, son los viajeros. Estos viajeros no son considerados turistas, son aquellas personas que viajan fuera de su residencia habitual, pero por cualquier motivo, por un periodo que no nos interesa tampoco, pero que no consumen servicios turísticos. Y eso es lo más importante entre la diferencia de un viajero, de un excursionista y de un turista. Ahora bien, en el siguiente episodio vamos a conocer más sobre lo que son destino, productos y el sistema. No te vas a perder, ¿no es cierto? Los siguientes episodios voy a tomar lista por si acaso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!